Soy Michael Self, soy un residente de la ciudad desde hace mucho tiempo, es propietario de un comercio y en la actualidad soy el residente de Santa Bárbara Safe Street. Soy candidato al consejero municipal porque las normas mal guiadas de la municipalidad están devastando nuestros recursos fiscales y arruinando nuestras calles y disponiendo de excesos de construcción. Lo peor de todo es que la municipalidad está consistentemente ignorando los puestos de vista de los residentes. Hace cinco años la municipalidad impuso calmadores de tráfico en mi vecindario, esa imposición cambió mi vida. Yo deseo saber por qué están experimentando con las calles de nuestros vecindarios. Viajé por todo el país para reunirme con expertos en el planeamiento de tráfico. Funté una organización lucrativa y asistí a cientos de reuniones de la municipalidad. Empecé a ser conocida como la mujer que peleaba contra los pequeños círculos de tráfico y desvíos para descarga de pasajeros. Que son obstrucciones costosas que aminoran la marcha de los camiones de bomberos, de las ambulancias y de la policía. Me di cuenta que el consejo municipal está fuera del contacto con los ciudadanos para los cuales trabajan y que se rehúsan a enfrentar la realidad fiscal. Mis 35 años como mujer de negocio, quien ha cumplido con el pago con sus empleados, me permite administrar responsablemente los presupuestos. Mi objetivo es restaurar gastos dentro de nuestros medios en la municipalidad. Y un clima pujante para una economía amigable para los comercios con propietarios locales. Nuestros residentes están desahuciados con respecto a las construcciones densas y de gran tamaño que se construyen en nuestra ciudad. Yo voy a proteger a nuestra ciudad para que no sea usada como un experimento por los planificadores y para que no sea explotada por los constructores. Creceremos. Y es importante que seamos guías inteligentes de nuestros recursos. Santa Bárbara ha celebrado la característica especial de nuestra ciudad, eligiendo excelencia por encima de los excesos. Yo pondré una nueva música en la municipalidad. La municipalidad debe respetar verdaderamente a nuestros vecindarios, preservar nuestra herencia, respetar nuestros limitados recursos y traer soluciones saludables a los desafíos que enfrentan. Inspirado por los demás que me antecedieron y dedicaron su futuro brillante para nuestros hijos y para nosotros, estoy lista para servir y seré su voz en la municipalidad. Yo llamo a esto autoayudo para Santa Bárbara, porque juntos podremos mantener a Santa Bárbara segura, hermosa y fiscalmente sólida. Soy Michael Self y le pido su voto. Gracias. 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 Gracias.